Pero qué bonito, amigos oyentes, qué recuerdos nos trae esto. Pero qué bellas melodías en la sintonía de Onda Cero 100.0 de su frecuencia modulada y en radiosurestemadrid.com. Estamos en desconexión para nuestra zona sureste de la Comunidad de Madrid. Y también usted nos puede sintonizar a nivel nacional o a nivel internacional, a nivel mundial en www.radiosurestemadrid.com, www.radiosurestemadrid.com. Bueno, pues cuando esta canción era un número uno en España, pues yo recuerdo que tendría la bonita edad a lo mejor de 17 años, 16 años o quizá 15 años. O sea, hace muchísimos años. Y hace muchísimos años ya era también una joven mozuela nuestra querida Natividad Meseguere. Porque con estas notas musicales, amigos oyentes, les ofrecemos una promoción realmente interesante, una promoción especial, una promoción maravillosa. Una promoción increíble, una promoción que está revolucionando nuestra Comunidad de Madrid. En nuestro apartado turístico y en nuestro apartado viajero de la Sintonía de Onda Cero, nos vamos directamente hasta el puerto de Mazarrón, en Mazarrón, en Murocía. Porque tenemos apartamentos, apartamentos en alquiler, por 155 euros dos semanas o 210 euros al mes. 155 euros dos semanas o 210 euros al mes. En primerísima línea de playa, apartamentos de uno, dos o tres dormitorios completamente amueblados para entrar a vivir. Apartamentos de uno, dos o tres dormitorios a partir de 155 euros dos semanas o 210 euros al mes. Oferta ideal para personas con tiempo libre, para jubilados y para jubiladas. Por ejemplo, para usted si quiere comenzar de cero o para usted si quiere empezar una vida nueva y escribir un libro. Por ejemplo, el libro de su vida, el libro de sus amores, el libro de la vida. Siempre mirando a la playa, porque estos apartamentos están todos en primerísima línea de playa. Es una promoción realmente interesante, una promoción anticrisis. Y para ofrecerles, amigos oyentes, esta promoción, permítame que nos vayamos directamente hasta las entrañas del puerto de Mazarrón, en Mazarrón, en Murocía. Y les presento a Natividad Meseguer, que es la responsable de esta promoción que está revolucionando la Comunidad de Madrid. Querida Natividad Meseguer, ¿cómo está usted? Muy bien, encantada de oíros, encantadísima de oíros. Encantadísima de la vida, esta es la que usted es. Y porque además voy a deciros que ya estamos en pleno verano, en el puerto de Mazarrón. Están ustedes en pleno verano. En pleno verano. En el puerto de Mazarrón. Ya está todo funcionando, los chiringuitos en la playa, las sombrillas, ya está todo funcionando. En Mazarrón ya es verano. Porque, dígame una cosa, de temperatura, por ejemplo, ayer, ¿qué temperatura tuvieron ustedes ayer? Pues mire, estamos ya toda la semana con 30 grados, con 32 grados, con 31 grados, toda la semana. ¿Cómo van a estar ustedes con 30? Pues, ¿cómo vamos a estar? Pues estamos, estamos, estamos. La temperatura verano. Además es que no ha hecho este invierno, amigo Jorge, no ha hecho frío. Pues será en su tierra. Es mi tierra, sí, mi tierra. Aquí en la capital hace un frío que vela, no se lo puede usted imaginar. Con decirla que hoy el garajo, no es que vuele bajo, hoy el garajo va de rodillas, va arrastrándose por las calles de Madrid. No se lo puede usted imaginar. Tenemos un día así nublado, el sol no aparece ni va a aparecer. Temperaturas bajas, hace un frío que pela, y es que estamos en una primavera invernal aquí. No me lo diga ni de broma, señor. Oiga, aquí sí, aquí sí, ya le digo. Mire, mire, ahora mismo estoy mirando el mar. Ahora mismo. Desde mi despacho estoy viendo el mar. Y mire, están las sombrillas puestas allá. Están las sombrillas en la playa. Están, el mar está como un plato. El mar está azul, 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 azul. No empiece usted a decirme de qué color. Está azul. Ha dicho usted azul. Azul, azul. Que sí, sí, tiene que darse cuenta que hay mucho tipo. Yo le digo que está azul. Hay muchos tipos de azul. Por ejemplo, está el azul claro. Están las gaviotas volando. Es una maravilla, diría, una maravilla. ¿Azul claro o azul oscuro? No, azul, azul, azul mediterráneo. Azul verdoso. Usted conoce el azul mediterráneo. Si usted está en Madrid, me dio. Usted no conoce nada. Mire, yo estoy aquí bajo los halógenos. Nada, nada, usted no conoce nada. Usted no conoce nada. Usted no conoce Murcia. Murcia es encantadora. Murcia es el paisaje más bonito que puede uno pasear. Pero pasear ya de verano, de pleno verano, de bañarse en el mar. ¿Qué? Murcia es Murcia, oye usted. Azul amarillento. ¿Azul amarillento? Pues no, señor. Azul mediterráneo. Azul perla. Oiga, azul, azul. ¿Qué parte no entiende usted del azul? Es que hay mucha gama de azul. Sí, pero aquí es azul mediterráneo. Oiga. Es que es una mezcla entre azul oscuro. Pues no, azul mediterráneo inconfundible. Azul verdoso, además, con... Tiene usted que salir de esa... De los halógenos. Sí, sí, tiene que salir y actualizarse porque esto está un poquito pasado. Y de los micrófonos, sí, sí, sí. O sea que en Murcia, concretamente, en el puerto de Mazarrón, en Mazarrón, en Murcia, amigos, pasamos de la primavera al verano y del verano a primavera. No existe ni el invierno ni el otoño. Exactamente. Y con una temperatura, ayer dijo usted que 32 grados. No, no, toda la semana. Hoy también, claro. Estamos toda la semana. ¿Un sol espléndido? Un sol espléndido. ¿El mar como un plato? El mar como un plato. Con un color azul mar, azul mediterráneo. Azul mediterráneo. Azul mediterráneo. Y los turistas ya comenzaron a disfrutar. Llegaron unos autobús de Han y ahora no me acuerdo. ¿De japoneses? No, no, no. ¿De chinos? ¿Sabe usted qué diferencia hay entre un chino y un japonés? Pues no. Usted pone, por ejemplo, a un señor chino, de la misma estatura que un señor japonés, uno al lado de otro. ¿Cómo sabe usted si uno es chino y otro es japonés? Y esto es muy antiguo. Pues es que yo también estoy mediante... A ver usted, pues, porque el japonés es el que lleva la cámara de fotos. Ah. El chino no lleva cámara de fotos. ¿Qué lleva? Lleva lo que es la mariconera. Ah. ¿Recuerda usted eso que la cintura se insertaba como si fueran unas trinchas militares? Y metía la gente ahí, pues, sus cosillas, ese paquete de tabaco, el mechero, ¿comprende? Porque antes, sin estos artilugios y sin estos artículos, lo que hacemos es meternos el paquete de Winston en el tanga de Leopardo cuando íbamos a la playa. Claro. ¿Recuerda usted esa imagen de pajares y exceso, girándose en la playa, mirando las curvas de las suecas? De las suecas. Hay mucha sueca ahí en la playa, en Mazarrón, ¿o no? No, hoy voy a entrar aquí a lotero en un autobús de... hoy no. ¿De chinos, ha dicho? No. ¿De japoneses? No. No. Es que no me acuerdo, ¿dónde se lo diría cuando... ¿Son nacionales o son...? No, no, son extranjeros, son... ¿Catalanes, quizás? No. No. Oiga, los catalanes son españoles. Sí, sí, no, pero que digo que por si acaso eran catalanes. No. ¿Franceses? No. ¿Ingleses? No. ¿Italianos? No. ¿Vólgaros? ¿Qué no? ¿Alemanes? Oiga, que no. ¿Americanos? No. ¿Australianos? No, ve, de que... muy poquitos, pero me queda el mío. ¿Rusos? No. Ya estoy intrigado que... Pero, ¿se acuerda usted, recuerda el nombre de alguien? No. A ver si va a llamarse Vladimir... Lones. ¿Rumanos? No. ¿Polacos? No. 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 Es que ya... vamos a ver si... Ay, 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 ay. Un momento. A ver, mire usted porque ya de verdad ya... Esto es un sin vivir, amigos oyentes. ¿Qué grande será el grupo que ha entrado en Hotel Playa Grande? En Puerto de Mazarrón, en Mazarrón, en Murcia. Daneses. 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 Ya está. Qué bien, oiga. Pues... ¿Y cuántos son los daneses? Pues me parece que tienen 70, bien. ¿Y qué hacen 70 daneses en el puerto de Mazarrón? Oiga, pasárselo de... Maravilla. Una pregunta al aire. Pasárselo de Maravilla. Maravillosamente bien. Pues del pueblo de los daneses al puerto de Mazarrón no hay un tirón, ¿eh? Pues... Y el sábado entra. Cambia bastante. La imagen, cambia todo. Pero es que... es que le voy a decir que de verdad que hace un tiempo aquí... Divino. Madre mía. Sí, sí, sí. Nos dice que estamos... A esta temperatura es que estamos... Sí, 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 sí. Bueno, pues Natividad Meseguera, amigos oyentes, es la responsable de esta promoción especial. Que se trata de apartamentos en alquiler por 155 euros dos semanas o 210 euros al mes. Aparte es la responsable de Hotel Playa Grande, en primerísima línea de playa. Un hotel familiar de 50 habitaciones que ya le digo yo a usted que de cada verano está completamente lleno. Pues siempre está lleno y ahora pues con más motivo, ahora que parece como que la crisis parece que se está esfumando, pues más lleno todavía aún. Y Natividad Meseguer tiene una promoción especial. Son muchísimos los amigos oyentes que nos llaman, que nos mandan sus correos electrónicos diciendo llevo mucho tiempo escuchando esto de la promoción, quería informarme más. Bueno, pues ahora es el momento de que usted se informe, querido oyente. Natividad, hablamos de apartamentos por 155 euros dos semanas o 210 euros al mes. ¿Hasta qué fecha, querida? Hasta el 15 de junio. Hasta el 15 de junio de este año. Y después volvemos otra vez a repetir. A primeros de octubre. A primeros de octubre ya hasta junio del 2017. Exactamente. Bien. ¿Apartamentos de cuántos dormitorios? De uno, dos y tres dormitorios. Cuéntenos, ¿cómo son estos apartamentos por 155 euros dos semanas en alquiler o 210 euros al mes? ¿Apartamentos amueblados? Sí, 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 amueblados de todo. Para todo, para pasar unas vacaciones encantadas. Pero son, bueno, lo mejor que tienen es que están situados en un sitio maravilloso donde está el mar ahí a tus pies. Y que, bueno, te sientas en la terracita que tienen y pues es una maravilla. Y luego están dotados de todo lo que se necesita para pasar unas vacaciones. Tienen dos dormitorios con dos camas cada uno. Tienen un salón, un salón muy bonito, con una terracita que sale y que está el mar a tus pies, como te digo. Tiene un baño, por supuesto, cocina toda amueblada para todo, con su homenaje de cocina y con su pincería de ropa de casa. Y tiene todo, todo. Tiene ya centralizado, tiene pues todo lo que se necesita para estar en un... Venir y pasar 15 días maravilloso. Apartamentos para entrar adivios. Amigos oyentes, apartamentos de uno, dos o tres dormitorios amueblados. ¿Y por qué estos precios tan baratos, Natividad? Pues mire, lo llevamos haciendo un poco de tiempo que yo aquí nosotros le hemos puesto vacaciones doradas. Nosotros aquí se llama, cuando vienen los clientes, le llamamos vacaciones doradas. Y lo llevamos haciendo unos años porque Mazarrón, en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, pues no se conocían nada más que en verano porque tenemos muchísima clientela de Madrid. Pero en mi invierno es que le preguntaba ahí y nadie había venido nunca a Mazarrón en invierno. El invierno es que es maravilloso. Es que el invierno en Mazarrón es una maravilla. Es un encanto. Mazarrón todavía es un pueblo de vacaciones, un pueblo de veraneo. De ese que no hay autobuses por medio, ni hay cuatro semáforos. Ya estás donde puedes pasar con tu bicicleta, no sé, andando los niños. Es que Mazarrón todavía conserva ese sabor de pueblo de vacaciones. Y como tiene unas playas que son una maravilla, tiene un montón de calas, tiene... Es que Mazarrón hay que conocerlo, hay que descubrirlo. Y eso es lo que queremos. Que la Comunidad de Madrid puedan descubrir Mazarrón en invierno. Porque en verano, francamente, palabra de honor de Madrid, tenemos muchísimos, muchísimos clientela. Hombre, ahora estamos en primavera, pero no existe el invierno en su tierra. No, no, no. Es que es de verdad que no existe el invierno. Es que es de verdad. No existe el invierno. Siempre en manga corta, amigos. Siempre en manga corta. Ahora, fíjese, con esa temperatura, con un sol espléndido. Pues si usted ve cómo está Madrid, hoy, ayer lloviendo, a más no poder. Y hoy, con unas temperaturas bajas, un frío que pela, no se lo puede usted ni imaginar. Menos mal que en Murcia uno está mejor que en brazos con esa temperatura y con esos apartamentos especiales. Escuche usted, apartamentos en promoción por 155 euros dos semanas o 210 euros al mes. Hasta el 15 de junio del 2016. Apartamentos de uno, dos o tres dormitorios en primerísima línea de playa. ¿Cómo los puede usted ver? Pues a través de la web apunte. www.grupolameseguera.com www.grupolameseguera.com Ahí usted pincha en el apartado, en el banner que pone, que indica apartamentos. Usted hace un doble clic en apartamento y va buscando el edificio Tritón. Cuando usted tenga el edificio Tritón en frente, en su pantalla, pues ahí va pinchando usted y ve los apartamentos, apartamentos que nosotros le promocionamos por 155 euros dos semanas o 210 euros al mes. Apunte un teléfono de información, 968-155715, 968-155715. Y al lado prácticamente, amigos oyentes, pues de estos apartamentos, de estos, no sé si serán 100 apartamentos los que tiene usted, 70, 200, porque deben saber que Natividad Meseguer es la dueña prácticamente del puerto de Mazarrón. Es la dueña, ella y la familia. ¿Qué tal la familia, Natividad? Muy bien, muy bien estar, Natividad, estupendamente. Pero yo lo único que le digo es que Natividad Meseguer tiene apartamentos para que sus clientes no se vayan nunca ni sin atenderlos. Natividad Meseguer y la familia tiene también un hotel, Hotel Playa Grande, hotel que está siempre lleno, curiosamente está siempre lleno. Hotel maravilloso y un restaurante, que es el restaurante del hotel, donde se come maravillosamente bien, en primerísima línea de playa. La familia, amigos oyentes, no solamente tiene prácticamente casi 200 apartamentos en primera línea de playa, un hotel y su... Usted es un poco exagerado. Bueno, dígame cuántos son. Es que no lo sé, pero usted es un poco exagerado. Bueno, si no lo sabe usted es porque son más de 50. Bueno, eso sí, pero... Claro, es que tener 50 apartamentos en primera línea de playa ya eso es un nivel importante. Y un hotel ya es un nivel importante, Natividad, de la familia. Y el restaurante del hotel, que eso es también, ojo, ¿y cuántos restaurantes tiene usted más por todo Murcia? Cuénteme. Pocos, pocos. Pocos. No es mucho, no es mucho. ¿Por ejemplo? Pues hay uno en la alberca, hay otro en Murcia. Uno en la alberca. Que se llama la barra de la meseguera. Otro en Murcia. Que se llama la barra de la meseguera. La barra de la meseguera. Otro en Puerto de Mazarrón. Otro en Puerto de Mazarrón. Que se llaman Los Porches. Los Porches. Que está en la ordenación Bahía. Ahí he estado yo con la familia. Sí, sí, con la familia. Con la familia he estado. Aquí todo está en familia. Todo en familia. Sí, sí, sí. Y se ha dejado... Lo que pasa es que esta familia no queremos a piratas. Pero que... ¿Usted lo entiende? Lo entiendo perfectamente. Me alegro. Ustedes son legales siempre. Sí, sí, sí. No queremos piratas que se incluyan en esta familia. Hombre, a mí me gusta mucho su sobrina. Ya, pero es que a mi sobrina no le gusta a usted. Pero bueno, eso... Dejéme usted... No, no, si yo lo dejo. Se está dejado. Dejéme usted en una habitación del hotel. Y para poder yo hacer mis cosas. Y después... Créame usted una cita. Créeme usted una cita con... Con... Con Noelia. Es que usted como no entiende que no queremos piratas. Pero... Pero si... Mire usted... A mí me da usted un restaurante y desaparezco ya. Ya. Por eso. Que por cierto, el nuevo ¿qué tal funciona? Muy bien. ¿Que no le han nombrado a usted o sí? Pues sí, sí. La barra de la mesaquera. Entonces me falta uno porque ha nombrado tres. Bueno, le falta de aquí el... Ah, el restaurante. ¿Cuánto restaurante tiene usted? Imagínense, amigos oyentes, en verano, el funcionamiento del grupo. Del grupo La Mesaquera. Usted imagínense cómo trabajamos. Madre mía. Es que la familia es mucha familia. Sí. La familia. Es grande, es grande. La familia es grande. Tiene usted que llevarse bien con la familia en Mazara. Es lo más bonito que hay en el mundo, la familia. La familia. El apoyo de la familia. Sí. 9, 6, 8, 15, 57, 15. Y la familia tiene una oferta que no puede usted rechazar. Apartamentos a partir de 155 euros dos semanas o 210 euros al mes. Apartamentos amueblados de uno, dos o tres dormitorios. En primerísima línea de playa, en el puerto de Mazarrón, en Mazarrón, en Murcia. Apartamentos amueblados. Ideales para personas con tiempo libre porque por 155 euros, dos semanas, hay que tener tiempo libre. Si quiere usted comenzar de cero y quiere usted echar raíces en el puerto de Mazarrón, pregunte por la familia. Grupo La Meseguera, www.grupolameseguera.com Pues señora mía, muchísimas gracias. A usted. Recuerde la oferta. Yo también tengo una oferta que no puede rechazar. A mí me da usted un restaurante y yo desaparezco. No molesto a su sobrina. No la va a molestar usted de todas maneras. La familia ha hablado. La familia. Para una sobrina que tiene. Soltera me refiero, soltera. Soltera. Soltera, sí, sí. Déjeme que hable con su sobrina, déjeme que hable con la muchacha. No está, no está, mi sobrina no está. No está. Mi sobrina no está aquí nada que en verano. En verano. En verano. Mi querida Noelia, con esos ojos que tiene como platos de postre. Eso es verdad, eso es verdad. Tan simpática, con ese gracejo que tiene a la hora de hablar. Eso es verdad. Qué maravilla. Mi querida Noelia. Pienso en Noelia constantemente. Se merece algo bueno, ¿verdad usted? Bueno, entonces no soy yo. Ah, claro. Pero déjeme que lo intente. Déjeme que lo intente con ella. Si a mí ella me conoce. Ya, ya, por eso. Yo quiero ser... Que nos conocemos. Yo quiero ser miembro de la familia. De la fantástica familia. Es que puede usted romperla. Más vale que tú estés yendo donde está. La familia. La familia. 968-155715 o www.grupolameseguera.com Adiós, querida. Adiós. Un beso para la familia. Igualmente. Adiós a todos. Adiós. 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 968-155715 o www.grupolameseguera.com www.grupolameseguera.com Ustedes pinchan en apartamentos. Después van al edificio Tritón. Y todo ese edificio es de la familia. Apartamentos sin alquiler por 155 euros dos semanas o 210 euros al mes.